Vamos a agrandar nuestra huerta a futuro, mejorando nuestro suelo gratis, totalmente gratis Bienvenidos a todos a otro episodio y antes que nada hoy lo que quiero hacer es presentarme un poco porque llegamos a los mil suscriptores, es algo super especial, les agradezco muchísimo a todos estamos super contentos, super eufóricos, ahora más que nunca a meterle ganas al canal Mi nombre es Ricardo, soy de Paraguay y con mi esposa Patti y mi hija Erika estamos transformando un terreno baldío que teníamos en una casa huerto estamos tratando de hacer esto lo más posible con nuestras propias manos, gastando la menor cantidad de dinero dentro de lo posible para poder avanzar lo más rápido, lo más económico y mostrarle a ustedes todo este viaje por si a alguien le interese hacer algo similar o por si simplemente les guste ver lo que hacemos así que habiendo dicho eso, les muestro cuál es la actividad de hoy vamos a agrandar nuestra huerta a futuro, mejorando nuestro suelo gratis, totalmente gratis solo cuesta un poquito de sudor en nuestra huerta actualmente contamos con 8 camas de cultivo que ahora mismo estoy mejorando la tierra porque me di cuenta que el suelo acá es muy malo así que pensando a futuro dije, bueno, aún no necesito más camas, todavía tengo muchas camas para trabajar pero en el futuro sí voy a necesitar, así que por qué no comenzar ya ahora a mejorar nuestra tierra lo que voy a hacer es marcar acá la siguiente cama de cultivo donde va a estar y mejorarla con el sistema Google Cultura y cómo funciona ese método es de la siguiente manera hacemos un pozo o a veces una colina dentro de ese pozo lo que vamos a hacer es enterrar un montón de ramas, troncos, hojas todos los materiales de poda preferentemente que ya estén en proceso de descomposición, no sea que no sean tan frescos vamos a enterrarlos para que eso se descomponga y abone bien nuestra tierra la fertilice, aporte mucho material orgánico y así tengamos una tierra mejor abonada, más fértil y más apta para cultivos así que bueno, tenemos un día de bastante trabajo, de bastante sudor enfrente nuestro ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! bueno, ahí ya está, la cama hecho el pozo ahora un descansito, voy a tomar agua y vamos a juntar las ramas para llenar esto y volver a tapar no importa si pasa, si es más alta que la tierra, no importa porque el nombre Google Cultura luego significa cultivar en colinas o sea, originalmente en realidad no hace falta hacer el pozo sino que simplemente se acumula, se hace como una colina y ahí se planta pero como yo no quiero tener una colina en mi huerta hice un pozo que va a funcionar igual así que vamos a juntar nuestras ramas sino que vamos a juntar nuestras ramas Esta rama no voy a tirar porque miren está brotando, por más que está cortada, por todos lados está brotando no tengo ganas de que me brote un árbol, así que voy a dejar que se seque en otra vez acá Esto es lo que buscamos, estos que ya están, son livianitos, ya se están descomponiendo, esto es la idea y ahí tenemos entonces ahora nuestra cama llena de ramas, troncos y alguna que otra hoja en descomposición esas hojas no, esas están verdes pero no importa ideal sería tener algún tipo de material ahora para agregarle que agregue nitrógeno pueden ser restos de comida, pueden ser un compost que no esté todavía tan maduro, cualquier cosa de eso puede ser tirarla acá, junto con esta guadita, para eso sería lo ideal, pero no tengo entonces bueno, vamos, lo que voy a hacer es algo, es una idea mía, simplemente no sé si va a ayudar mucho o no algo va a ayudar, le voy a tirar, tengo un litro de nuestro fertilizante casero de pasto entonces le voy a tirar ese para que aporte microorganismos y todo eso, y ahí voy a tapar como les digo, no sé si va a ayudar mucho, pero algo va a ayudar bueno, lo que también voy a tirar son estos restos de tierra abonada y compost ya viejo que tengo voy a tirarle también ahí, algunos algunos se preguntan ¿por qué no le tiras tus bolsas de compost? ¿qué tienes ahí? y la respuesta es que sería un despropósito porque es un compost de primera ya está listo para ser usado en las camas que voy a usar ahora y tiene un costo alto, es un producto caro, es en realidad y sería como traer comida que podría comer y tirar acá para producir comida, no tiene sentido entonces acá va todo lo que sea desperdicio, simplemente dejándolo acá con el tiempo se va a mejorar y ahora voy a tapar, después probablemente más adelante lo que haga es una cama elevada de esto donde voy a tirarle otra vez material orgánico, lo que sea, o un compost, como les dije un compost que no esté del todo hecho y tapar y ahí dejar para usar mientras se descompone la madera abajo, se hace el compost voy a aprovechar de esa forma, ahora simplemente voy a tapar, le voy a poner cartón encima para que no salgan yuyos ¡Gracias! Música 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 Ahí ya tenemos nuestra cama terminada estilo jugelkultur como pueden ver quedó un poco más alta, acá sobró tierra y todo, bueno obviamente porque cargamos abajo esto se va a ir bajando entre que se llenan los huecos que quedaron y aparte la materia orgánica que se va descompostando esto va a ir bajando si quisiéramos usar esta cama ahora mismo también se puede, simplemente es cuestión de agregarle una buena capa de compost encima y ya podemos plantar algo ahí encima yo puedo dar fe de que este sistema funciona porque es el sistema que usé para hacer mi cama de cultivo que tenía en mi casa y ahí nosotros hicimos exactamente esto, encima le tiramos 20 centímetros de tierra plantamos tomate de todo y fue buenísima la cama, o sea yo sé que este sistema funciona vamos a ver que tal funciona con esta tierra, esa es la pregunta ahora pero de todas formas ahora lo que voy a hacer es tapar con cartón para que no crezcan yuyos después como les había dicho, probablemente encima de ese cartón o debajo, voy a ver, voy a tirar compost y para tratar de que tenga más materia orgánica con nitrógeno, que ayude a que se composte todo ese carbono que está ahí en forma de madera y ya está cubierta con cartón nuestra cama, toda terminada, ya mejorando la tierra de a poco como les dije, una inversión a futuro, esto hay que dejar ahí que se mejore con el tiempo tal vez la próxima temporada, quien sabe, le tire una buena capa de compost encima, simplemente ya empiezo a usar es posible, se podría hacer ahora mismo, solamente que yo no necesito eso ya tengo suficientes camas, voy a seguir mejorando las otras que tengo vamos a seguir llenando para tener mucha producción con eso terminamos por hoy creo que va a ser un video un poco corto pero mucha información como les dije es un sistema que yo ya probé que yo sé que funciona así que si ustedes tienen este problema tienen problemas que quieren mejorar su suelo esta es una forma de hacerlo gratis deshacerse de paso de resto de ramas y cosas así que no les sirvan y como siempre si les gustó el video denle like suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en la próxima y gracias a todos por suscribirse gracias es una inmensa alegría para nosotros el hecho de haber superado la barrera de los mil suscriptores y se vienen más videos más sorpresas esténse atentos, chao chau